Seguirá hablando de esa carrera, pero antes la razón por la cual yo creé esta esquina para conversar con ustedes y que el público los pueda ver, hablar un poco también de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces quería saber cuántos días llevas en cuarentena, estás en Ciudad de México, ¿verdad? Estoy en Ciudad de México, sí. Y creo que eras afortunada porque te escuchaba esta mañana que decías que estás hasta con un nieto. O sea, puedes estar con tu nieto al lado y pues mucha gente está separada de la familia de tu mamá. No has podido ver a tu mamá, por ejemplo. Ataca los pulmones. Entonces, si me preguntaras qué haría después de la cuarentena, sería correr a Costa Rica a darle un abrazo muy fuerte a mi mamá y comérmela besos. ¿Puedes hablar con ella todos los días? Sí, claro. Sí, sí hablo con ella y siempre es una lección para mí ella porque siempre está positiva y en medio que se sienta a la tele a ver todas las noticias trágicas que hay, las ve todas, llora y llora y llora, pero luego se levanta y dice, mi gente, hay que celebrar la vida y hoy yo me voy a poner a bailar porque cuando veo tanta gente que se muere, yo no me quiero morir. Sí, sí. Y tiene una actitud siempre, es muy divertida mi mamá. Una gran maestra para ti entonces, ¿no? Una lección de vida. Es una gran maestra para ti entonces. Para mí una gran maestra. Sí, aparte es mi hermana, ¿sabes? Yo me quedé huérfana a los nueve años. ¿Cuánto? Y ella, sí, claro, ella era ya mayor, era una niña grande. Me llevaba a los nueve años. Entonces, ella me crió y me impulsó mucho en esta carrera justamente cuando me llamaron de Televisa para venirme a México. Yo estaba en primer año de la universidad en Costa Rica, tenía novio. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando, quería ser yo psicóloga. Ok. Y entonces resulta que me hablan y yo dije, no, yo no me voy. No, yo no me voy. Y entonces me dice, mi hijita, mire, ¿por qué no va? ¿Qué tal si le gusta? ¿Y qué tal si un día con los años te dice, por qué no fui a México? Tal vez hubiera cambiado mi vida. Y aquí siempre va a haber una casa esperando. ¿Te mentiras? Porque no teníamos casa, ya te dije. Bueno, tenías la casa en el corazón de ella. Sí, era el corazón de ella. Pero fíjate que esa yo creo que es una de las, porque a mí me pasó lo mismo para venirme a Estados Unidos. Es una de las grandes pruebas de amor que solo te lo da una madre y en tu caso era tu hermana también, que dice, ok, voy a perderte, te vas a ir, de pronto te vas a quedar, pero quiero que sea por tu bien y quiero que sea buscando lo que te hiciera feliz a ti, ¿no? Es como una prueba muy, sí, de mucha entrega a una persona, ¿no? No, y un consejo en ese momento tan importante, cuando estás tan joven, pues uno no sabe lo que quiere y no tiene experiencia. Imagínate lo que cambió mi vida. Radicalmente, o sea, ya me vine y nunca más regresé a Costa Rica.